Y para los amigos de Sector 5 Con cariño este rey tuyo, Guanabi Y ya ahí te va, Rubina La Rubina ya llegó, antes yo por la mañana Echándole competencia a Panchito el de la Tejana Levantando producción, y a todas las despeinadas Y quititas, ahí les va Algo pita aquí mi churri, ahora salgo de Rubina Con sus chistes que ya cuentan, y a muchos ni les satina Aún así se robé el show, esa niña que es muy linda Ay chiquita, ¿cómo no? Que llegó, ya llegó, la Rubina ya llegó Junto con el peña fiel y el coqueño de pilón Que llegó, ya llegó, la Rubina ya llegó Que este listo es Sector 5, porque va a empezar el show Mino ma' boca, ay, yo mi compa Pancho Ah, ya, ya Uh, 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 uh No, no, que es Campira, no, no lleva ahí Margarita Pochito con esos lentes ni la cara se le mira Saludos a producción, doña Gatti Petronila Saludos, como no Rumi Naya rompe el récord, la tizana ya está en China Doña Purificación, ni en España ni se diga Gallititos y Perico, comentan todos los días Y coméntele, y coméntele, hombre Que llegó, ya llegó, la rumina ya llegó Junto con el peña fiel y el toqueo de pilón Que llegó, ya llegó, la rumina ya llegó Que se liste el sector 5 porque va a empezar el show Y como dice Viñagato Desde la tierra del rey, mi compa Somos territorio guanabí Ay, ay, ay Y como dijo Rumina Ándele, ándele, ándele Siempre estamos esperando a que llegue Celestina Ella siempre a todo dar, habla muy bien de Rumina Doña Plata no se activa y marca todos los días Márquenle, márquenle, doña Plata no Levántese más temprano, porque escuche esta canción Batista de amor, cajete, Lady Stark y producción Mi compa Rapi trailero, ya no se que a tan algón No se que a tan algón, mi compa Rapíralo Ya llegó, ya llegó, la rumina ya llegó Junto con el peña fiel y el toqueo de pilón Llegó, ya llegó, la rumina ya llegó Que se liste el sector 5 porque va a robar el show Y se lo va a robar mi compa Hoy nos vamos hasta Guanajuato en el hospital Y ya se la sabe Somos territorio guanabí Ay, ay, ay A poco hay más